Bueno, mi gusto por el K-Pop en general fue más o menos hace ocho años, con música de Seastar, así, pero era algo muy esporádico, no fue algo como de estanear así mucho. Pero yo en el colegio, cuando estuve en el colegio, sufrí de bullying y digamos que estaba en una etapa un poco difícil de mi vida porque me sentía muy incomprendida y creo que eso nos representa también a mucha parte del fandom que ha sufrido por el tipo de acoso escolar o en el colegio y cosas así. Entonces, cuando encontré el grupo, por recomendación de una amiga, empecé a escuchar sus canciones y fue algo muy motivador, o sea, me sentí comprendida, no me sentí sola, entonces fue como algo bonito, sentir que yo no era la única que pasaba por momentos difíciles. Pero Fambaste se armó hace dos años aproximadamente, una de las fundadoras es Amiga Mía, que en realidad todo esto se agrandó más que nada ahora, tema pandemia, Agusmina, ella había hecho un grupo en Facebook, un grupo de esos cerrados, Ventana Armia Argentina, donde cuando yo entré al grupo había aproximadamente 2.000 personas. A principios, esto fue el año pasado, a principios de este año, con parte del staff, nosotros somos 6 chicas en el staff, se nos ocurrió la idea de formar una fan base un poco más grande, expandiéndose un poco más en temas de redes sociales y eso, así que nos hicimos, bueno, página de Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, así nos manejamos las 6 y nos dividimos. Así que entre el año pasado y que arrancamos, ya te digo, con una página de Facebook, con un grupo de Facebook, perdón, hasta ahora más o menos llegamos casi a 10.000 seguidores. Y bueno, yo creo que antes de la pandemia, pues como tenemos toda la rutina del diario Vivir, y luego al saber que el fin de semana, pues, ibas a asistir a un evento, sea de equipo o en sí de BTS, que es, era nuevamente reunirte con tus amigas, poder disfrutar las canciones, dance cover, chantear, que es cantar las canciones y hacer también fan-chan, probar ahí las golosinas y seguir con ese diario Vivir de conversar, que ya lanzaron la canción, que te gustó más, reaccionar a los videos musicales, ese compartir tan personal y luego al pasar lo de la pandemia fue un bajón tan grande que igual era comunicar, vamos a hacer una reunión, pero aunque sea vamos con las medidas de videos, pero no se puede porque tenemos que cuidarnos, entonces se fue ahora la parte virtual, que sí, es una gran diferencia ante compartir personalmente como 300 a 400 personas, que vía Zoom algunas personas no pueden acceder a estos artefactos, o en sí no saben manejar el Zoom, entonces es como que se acorta un poquito más de asistencia de 30, 20, 40 personas máximo, y luego igual la diferencia de brindarles un detalle, un premio, un recuerdo, que también les gusta lo que son los fan-mails, bueno, decimos mercancía no oficial, entonces es verles esa sonrisa al despedirse del evento y sentirse tan satisfechas, llenarse de energía para empezar y otra vez la semana, se fue. En noviembre del año pasado, hablando así, jodiendo, nosotros acá en febrero tenemos un periodo de carnaval, se llama, que justo daba al cumple de hobby, el feriado fue lunes y martes, y el jueves fue el cumpleaños de hobby. Empezamos a hablar, y fue como, en ese momento, lo que fue febrero, acá la pandemia había cesado un montón, estaba todo medianamente normal, no había tantos contagios, no había tantos casos, y fue como, bueno, y si nos juntamos para el feriado de carnaval? Y bueno, después de analizarlo, charlarlo, fue como, sí, no, bueno, sí, no, bueno, dale, nos juntamos. A todo esto, se dio que en febrero nos juntamos, nos juntamos 13 chicas, a lo cual solamente 2 se conocían en persona. Las otras 11 nunca nos habíamos visto la cara, más que por Zoom, porque nosotras todos los sábados hacemos un Zoom a la noche, más que por Zoom nunca nos habíamos visto. Bueno, nosotras pudimos poner en el obelisco dos videos para el cumpleaños de los chicos, que era algo que acá en Argentina no se había visto mucho, fue como, a partir del primer video fue como el boom. No lo quisimos hacer para el aniversario, ¿por qué? Porque acá lo que fue, más o menos mayo, abril-mayo, rebrotó todo el tema del COVID de nuevo, y si llevábamos otra pantalla, iba a ser mucha juntadera de gente, y no queríamos eso, o sea, teníamos que cuidarnos esta vez al máximo. Esa es emoción de que todo el tiempo no nos hemos podido ver, y luego volver a compartir un evento ya físico, nos mueve, nos mueve, y compartir más que todo la vivencia con BTS cambia, y es un giro totalmente que a veces se nos da de las manos. Actualmente también pensábamos realizarlo en Quito, pero como llegó la nueva cepa de este nuevo virus, pues nos limita a acceder otra vez a hacerlo presencial. Entonces creo que nos vamos a quedar todo este año así, online, y como dijo Arem, ojalá en el 2022 se pueda, y si no pues tenemos que seguir cuidándonos. Yo creo que, como decía una de las chicas hoy, el día que esto termine, va a ser una fiesta, tanto para nosotras, que vamos a poder volver a nuestra rutina, por así decirlo, de poder juntarnos, de poder celebrar, de poder decir, bueno, ya está, ya se terminó todo esto, y también compartir la felicidad con los chicos, porque sabemos que la han pasado mal, sabemos que todo lo que han sentido ellos, a nivel de no poder estar en contacto con Arnie, no poder subirse al escenario, que es algo que a veces nosotras nos ponemos a hablar en el grupo, porque somos bastante masoquistas en ese sentido, de decir, uy, la están pasando muy mal ellos, y también la estamos pasando mal nosotros, porque es como que el sentimiento es mutuo. Ellos están mal, nosotros estamos mal, ellos están bien, nosotros estamos bien, entonces ellos quieren estar bien para estar bien nosotras, y nosotras queremos estar bien para que ellos estén bien. Entonces es como, wow, pensar que el día que se termine todo esto, poder volver a nuestra rutina, poder volver a nosotras a juntarnos, a celebrar, a poder hacer eventos del tamaño que queremos hacer, poder hacer todo, que hoy en día hay muchas cosas que se limitan, que nos limitan, así que eso, nosotros pensamos que el día que todo esto se termine, creo que la palabra que mejor define todo sería fiesta, hacer una gran fiesta, y poder decir, bueno, ya está, y esperar a ver qué es lo que puede salir. Pero cuando se termine todo, creo que comparto la idea de Pauli, el sinónimo es fiesta, creo que empezaríamos haciendo ya, o sea, desde ya, desde que se pueda hacer eventos públicos, es que nada porque hay apoyo de la gente. Aquí en Quito, personalmente, siento que hemos tenido full apoyo, full apoyo, full, 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 y cada vez la gente ha ido creciendo más, más y más, y uniéndose a nuestra fanbase, entonces creo que empezaríamos festejando, un festejo más que nada para los fans y nosotras, porque sería, o sea, todo bien hermoso, bien hermoso, me pongo sentimental, y más que nada, creo que tenemos muchas, muchas ganas de regresar ya a la normalidad, todo el mundo, y empezaríamos por eso, por una gran fiesta, por una gran fiesta, de que todo así, inmensa, inmensa, y nada, eso. ¡Gracias!